Toma mi mano y a todo estará bien, no debes llorar Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola Si todo está mal y no puedes más, puedes buscar a mí Sé que tú en mi lugar, lo ríos también sin pensar Sé que duele para él, y hoy estoy aquí para ti Amarte con vos, sabes que es fuerte ¡Eso! ¡Gracias! Amarte con vos, sabes que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola Sé que tú en mi lugar, lo harías también sin pensar Amarte con vos, sé que puede caer, y hoy estoy aquí para ti Como ayer, como hoy, sabes que puedes buscarme ¡Bravo!